Viva, viva la Virgen de Ormaios, viva, viva la Madre Celestial, que el reino en el Montijo, y en el Montijo reinará. Oh, cuando desde el cielo la llorará, y desde yo en Montijo reinaré, el pueblo de Montijo entusiastado corresponde con ti. Viva, viva la Virgen de Ormaios, viva la Madre Celestial, que el reino en el Montijo, y en el Montijo reinará. Tu coro donde la Madre también dijo, sus manos y trabajo aliviaré. El pueblo de Montijo entusiastado corresponde con ti. Viva, viva la Virgen de Ormaios, viva la Madre Celestial, que el reino en el Montijo, y en el Montijo reinará. ¡Viva, viva la Madre Celestial,